Música La crystal media si esta bastante fuerte Esta gran culotex Profe, para este dotita ponga esta song Le dará más sabiduría y mejor jugabilidad Pd, din a mi pastor Gracias tío Ahorita entro al discord, eso es lo que estoy dando clase El problema es que no puedo hablar Mientras esta la canción, porque cuando yo la suba A youtube puede tener problemas con copyright Así que voy a esperar que acabe la clase Para continuar con tu canción Tío, lo siento Quiero hablar pues si tu canción no me deja Ya, aquí estamos, por ejemplo, ahorita estamos en un problema Porque No está bien hacer 3 lane En esta meta Para nada está bien Así que Creo que voy a tener que bajar con Husker o con Timber, no lo sé Por ejemplo, Lion compró todo Compró dos Guards Compró el Courier Entonces yo puedo ¿Qué es esto? Y creo que va a ir la safe lane con el Anti-Mesh Entonces yo voy a tener que ir en la En la línea de abajo con el Timber Me parece Porque hacer 3 lane realmente apesta No es buena idea Si tú quieres jugar Lota No hagas línea de 3 Es muy malo Haz dual lanes Y gana dos líneas Pero saca héroes que puedan ganar la línea Tengo Crystal Maiden Que no es mala opción Voy a comprar mis ítems Que de por sí son muy importantes Voy a salir con dos mangos Fairy Fire Doble Tango No me alcanza para la Winlands Esto no creo que me sirva Así estoy bien con dos tangos No Voy a comprar Tango y sal No, no, no Si está bien, está bien Está bien, está bien Esto es para los spam de poderes en la línea Esto es para los Para el dive Que me puedan hacer en la línea Como que me quieren intentar matar Yo activo esto y me curo Muy rápido O regenero mucha vida No voy por botas Porque necesito spammear poderes Por eso es que He salido así Y aquí hay varias cosas Me están diciendo que suba Yo les dije que hacer 3 lane es malo Pero creo que en verdad Esta línea sí va a estar muy complicada Para el Anti-Mage Porque él tiene La prioridad de farmear aquí Entonces está bien Voy a subir Porque es un Razor Es un Razor con una Willow Son dos héroes de distancia Entonces Van a estar constantemente Desgastando la Anti-Mage Y yo quiero ayudarle Le voy a dar a mi primer spell Porque ese es el spell Que en verdad Marca diferencia en la línea Porque hace mucho daño No subo por aquí Porque este es un pequeño Highground Un tanto peligroso Muy aparte Que hace daño Lentea mucho A mis enemigos Ya me quitó todo el daño No hay problema Solamente quiero seguir Spameando el primer spell Para lastimarlos Y lentearlos Los mangos también Me ayudan Para esto Podría hacer un pull Pero no quiero hacer Un pull simple Quiero stackear Un doble pull pequeño Para poder Llevo este crit Y lastimo de paso Y aprovecho de golpear Desde las sombras Porque estoy entre los árboles No quiero que me quite La clarity Pero es que me escondo Ahora puedo seguir jugando Un poco más agresivo Porque ya están Un poco más heridos Y me parece Que podemos matar Pero el Lion En su tercer Segundo El siguiente punto Le dio al Al que le quita mano Voy a seguir molestando Con esto Si se dan cuenta Que hace más daño Que solamente el frostbite ¿No? Ya se murió El timbre abajo Porque hacer trillane No es tan chévere No quiero morir Porque estoy con mis aliados Pero si me van a hacer Buen daño No tengo absolutamente Nada de daño Por eso es que no golpeo Estas son sombras Ya tengo aura No sé ¿Qué carajos hace el courier ahí tío? Creo que sí se muere Murió, murió Este spell hace mucho daño Son 130 de daño Un creep me está siguiendo No Se murió el courier Esto claramente es un mal uso Del courier Supongo que es súper normal En sus rankers Que usen mal El courier Es inevitable Yo no puedo hacer nada Al respecto Aquí tenemos Muchos creeps Entonces Ellos están en desventaja Porque nuestros creeps Los golpean mucho Ahora La línea ya se pusheó Yo puedo pullear Pero como el alien está ahí No lo voy a hacer Voy a ir a la línea del medio Bueno ya se mató Tengo una arcana El juzgar está muerto Tengo 5 segundos Para ganar un poco de nivel Aquí en medio Solamente 5 segundos No importa si son Uno o dos creeps Puedo tomarlos Gané dos creeps Free O sea dos creeps libres Y el tercero es compartido Pero él se llevó el oro Eso no importa Lo bueno es que como dice Conseguí un kill Pude comprar botas El problema es que El anti-mage Mató al courier Que tenía sus tangos Yo tengo una sal Para darle a él Se la voy a dar Porque Él está constantemente Farmeando Está un poco mal parado Estoy con una arcana encima Entonces La reducción Debe O sea Mis poderes están muy reducidos En cooldown Por la arcana Puedo spamear muchos Tengo Fairy Fire Y Mango todavía Ay creo que voy a morir Ay estoy muerto Estoy muerto Pero no importa Morió el Razor Y creo que va a morir La Willow No Tengo que tepear Para que muera Ahora se muere Este smoke Es para tratar al medio Recuerden que el Shadowfin Es un héroe Muy ítem dependiente El héroe es muy bueno En las peleas y todo Pero si es que lo banqueas bien El héroe es muy malo No tiene mecanismo de defensa Por eso es que estoy Esmoqueado Para irme al medio No sé por qué Lion tepea Pero no importa Y a él me dice Que el Shadowfin Está farmeando En su bosque Entonces yo voy a Intersectarlo Y voy a ir Por él un momento Pero primero he comprado Un ward Antes de tepear aquí Para poder Wardearle en su bosque Estoy esperando Que los creeps Pasen Para que no me corten El smoke En caso Me encuentre con el Shadowfin Solamente quiero Ponerle un ward Aquí en el bosque Para saber Que es carajo Se está haciendo Y donde está farmeando Ya lo vi Se está haciendo Un stack Es minuto 5 Hay bounties Creo que ya me tengo Que ir a top lane Me parece Porque El anti-mage Está solo El lion Roto abajo Y no sé por qué El medio se puede morir Solamente si avanza mucho Voy a esperar Que avance Un poco Para yo poder matarlo No Así no muere Así no muere Tío Él tiene que jugar agresivo No el Huskar El Shadowfin Tiene que entrar agresivo Quiero subir El lion no se quede Hacia abajo Ahora sí No importa si yo muero Contra que el Christopher Mate al Shadowfin Bien Lo meto Voy a morir Te pego Warlock Y tenía double damage Ya Empiezan a faltar Los supports Warlock Te pego a medio Entonces que abajo El Urso Entonces el Urso Está solo Aquí abajo Pero yo tengo que volver Pero yo tengo que volver a la línea Porque el Razor Está solo contra el Anti-Mage Y yo no puedo permitir Que el Razor Gane su línea Así que Por eso es que te pego Te pego solamente a molestar Se murió Quiero hacer un pull Este creo que es en 27 Es 27 o 57 Cualquiera de los dos Ok He decidido farmear este campo Yo quería polearlo Pero no importa Congelo el grande Porque no importa En nivel 4 Yo empiezo a ganar Más Más mana Ya Quiere bajar Pero el problema Es que yo No El problema es que No está tan libre El Unge Y mi TP Está en cooldown Si no yo iría El Lion Tiene todos los wards Si Los ha comprado Siempre tiene que haber Un support Que esté cuidando Al HC O que esté al menos cerca Para poder conseguir Kills En el off laner Enemigo Pero tampoco es que Solamente esté parado Haciendo nada No Tengo que estar también Farmeando un poco Obteniendo niveles Para el aura Y todo eso Como yo estoy cerca Y el Anti-Mage también Pues creo que se puede morir Tengo un mango Para congelarlo Es bastante importante Estar constantemente Estar constantemente cerca De los cores Que tú Como support Estoneas O lenteas Lo que sea Y ayudas a matar Quiero hacer urna Porque el Lion No sé qué va a armar Un smoke No está de más Ya vino la willow A la línea Y creo que también Está tepeando el Razor Voy a hacer un pull Para que la línea Este Para el lado Del Anti-Mage Cosa que Él va a estar Mucho más cómodo Farmeando aquí En vez de estar Farmeando aquí En donde Van a estar Constantemente Desgastándole los supports O los héroes Que estén en la línea Creo que voy a Sí Quería Jalar esos scripts Acá Estoy maxeando el aura Por si acaso Estoy golpeando Estos scripts Porque quiero Llevarme estos También No me salí Tan bien Hay un Double Damage Estoy diciendo Que tepee abajo Sí Creo que sí Voy a tepear Porque Huster Está bajando Todavía no No, no me mató No me mató Mi trabajo solamente Es lentear Congelar Y todo eso No puedo hacer más Porque el daño base De mi héroe Es muy bajo Al igual que Su agilidad Es extremadamente bajo Mi deber solamente Es lanzar spells Lanzar spells Y retroceder Nada más También defender estructuras Cuando estén pushando Pero sin morir Lion quiere hacerle Un kill Al Shadowfin Pero el Shadowfin Se va para otro lado Ya tengo ¿Verdad? Y tengo Y tengo TP Este Shadowfin No va a morir Tiene Power Tres en fuerzas Muy fuerte Voy a maxear El primer spell Porque creo que Me va a servir Más Ok Dejo Tranquil Woods Para Evitar el golpe Entonces Las Tranquil Woods Siguen activas Y me regenera Es algo muy avanzado Si Lo llegan a captar El problema Aquí es que El Anti-Mage No está tan libre Pero estamos presionando Otras líneas También Quiero hacer un smoke Con el Lion Para poder matar Al Razor Pero abajo También hay mucha agresión Entonces Debería quedarme abajo Siempre tengo que ser Muy pendiente De este tío Porque Es el que va a farmear Más Si yo veo que está cómodo Chévere Lo dejo Si veo que lo están presionando Te pego y lo ayudo Esto lo entera muy bien Forcé algo Forcé algo Creo que Lursa También está por aquí Es peligroso No No tiene nada Lursa Sigo Solamente Spameo poderes Y Y retrocedo Tengo el cubo Tengo el slow Tengo cargas de Magic El Cougar Tiene que seguir golpeando Y yo de lejos Voy cubriendo con la urna Y por eso Sopre la compré Avanzas y retrocedes Yo soy el próximo No Mato No tiene Gracias Saqué buen dinero De esta pelea Puedo aprovechar A comprar Bueno Mi Magic Nada más Me parece que un Jules Puede estar bien No estoy tan seguro La Willow La Willow Está subiendo A matarlo Estas son sombras Estoy entre árboles Siempre las sombras Son bastante simples Solamente tienes que estar Entre árboles Y el árbol Te va a cubrir Creo que ha guardeado Creo Ya Invisibilidad Creo que mi siguiente punto Va a ser en mi ultimate Si aprendes a usar bien las sombras Vas a aprender a jugar mucho Con Crystal Creo que tienen War Adelante No estoy seguro Profe Quiero ser en una Off Muy agresiva Y no puedes Farmear Saludos Desde Argentina Es importante Aprender a cortar Wave No sé si me entiendes Tienes que llevarte los Crips Y luego llevártelos A tu tierra Aún no sé Qué voy a hacer Aquí Solamente sé Que estoy invisible Y que ellos No pueden verme Pero yo no los veo No sé Qué he estado haciendo El Lion Con los Wards Que no los ha plantado Yo no tengo Para comprar Wards Porque no No hay En Top Lane El Razor Está bien Y yo no quiero eso Yo quiero matar Al Razor No tiene En War Ahí Me gustaría Subir Pero no sé Donde están Los enemigos Están subiendo Están subiendo Están en Russia No tengo Wards Y los tiene Lion Él los está plantando Todo este campo Está guardado Probablemente Porque los enemigos Acaban de ir Eso sí lo tengo Más Más aclaro Sí Pero lo puedo Farmear Mientras Están Pero están Pusheando ellos Yo puedo aprovechar Para farmear Un momento Del bosque De mi costado Y el siguiente punto Sí o sí Es en mi ultimate Me parece Que voy a tener Que comprar Unos Cuatro Sentries Para poder Devorear Todo este campo Del bosque Este Double ¿Qué fue? Tiene Shadow Blade Ok Esto significa Este Muchos Sentries Y Das Si un enemigo Tiene Shadow Blade Tú no puedes No comprar Sentries O no comprar Detección Si no el héroe Se va a descontrolar Mucho Quiero hacer Un smoke Aquí Para matar A cualquiera Tengo Sentries Y tengo Das Pero no tenemos Wards Porque Lion Los tiene No sé Donde Los ha estado Plantando Lion Tiene Que ir Adelante Él es El que Estonea Tiene Ultis Warlock Ay No Tiene Creo Que lo Mato El problema Aquí Es que No me gusta Como está Guardiando El Lion Necesito Más Centro Dice que Tavi El Ursa No entra En pelea Hace mucho Hace mucho No hay Si necesito Muchos Muchos Entres ¿Han visto Como el Shadowfim Ha desaparecido? Ay se murió Tengo el Timber Acerca ¿Quién me va a ayudar? Siempre Tiene que comprar Porque Me falta Todo Es muy débil La Crystal Jode mucho Y aporta mucho En general En el juego Porque El Laura Da mucha Regeneración De mana Pero el héroe Es Muy muy débil Tengo que llegar ahí Esas peleas Son muy importantes Para mí Este slow Es muy bueno No le permite El Razer Acercarse Ni golpear El Timber Lo mata Estoy seguro Solamente No tengo que golpear Porque de por si La Crystal Maiden Es muy lenta Ay no Tío Ya he morido Dime Dime Gracias Estoy bien Estoy bien Se equivocó Y no usó Su ultimate Antes Este es Es un slow Es muy absurdo Se le está Me parece Que está Bien guardado En ese campo Para ver Participaron Tantas peleas Y para hacer Una Crystal Maiden No está tan mal Nuestros picks Tampoco están tan chéveres Porque el Huskers Farmea El Latimage Farmea El Timber Farmea Y no No hay un iniciador Por eso es que Está un poco Más complicado El juego Ok Ya vi Su War Y su Sentry El Lulz Está cerca Y me va a De guardiar Por eso Ni me acerqué A golpear Tengo que esperar Un poco más Quiero De guardiar Porque los enemigos Aún están jugando De mi lado Del bosque Si avanzo De más Voy a morir Solo puedo Esperar O voy a hacer Un Smoke Si el Husker Quiere Lo voy a hacer Con el Lion Porque él Tiene Los Disabled Se han metido Totalmente En nuestro bosque Tiene War Ya me bajé Un War Pero Me parece Que Que tienen Un War Más Ay Me quiere matar Tío No Ya se Lo único Bueno de todo Esto es que El Husker Está farmeando Es lo único Pero Ya le guardé Este War De aquí Pero Aún falta El de aquí No puedo Permitir que a mi Anti-Mage No maten De esa manera Sigo pensando A qué me puedo Comprar Me parece Que un Ghost Scepter Está bien Me va a ayudar Mucho Contra el Ursa Porque el que me Mata es el Ursa El Shelfink No El Razer Tampoco Solamente el Ursa Me parece Así que Voy a comprar Ghost Scepter Y ya De guardia Eso está bien Siempre Cuando ellos No rompan nada Está chévere Me puede matar Tío Está muy avanzado Y acaba de daguiar Yo no voy a intentar No voy a dejar Que se vaya tan fácil Lo voy a seguir Lenteando Y congelando Recuerden Recuerden que el Anti-Mage Son activas y me van regenerando Mientras estoy escapando O estoy esquivando poderes Mis tranquil boots siguen activas Y me van regenerando vida constantemente Así que permanezco en peleas No me voy tan rápido a curar Por eso es que son mucho más importantes Unas tranquil boots en un posición 5 Unas arcane boots que solamente te dan mana Se dan vuelta a guardear No puedo avanzar tan a la ligera El lion que tiene Tiene 3 war Con este ghost o scepter Voy a estar más tranquilo Contra el ursa súper tranquilo Estoy maxeando el primer spell Porque si se dan cuenta El ursa se quita mi segundo spell El frostbite con su ultimate Él se lo quita Entonces prefiero maxear al slow Para que haga más daño Y más slow Ah el segundo spell El ursa se lo puede quitar ¿Qué sigue? A ver El anti-mage está más o menos Este campo al menos sé que es un poco más seguro Oh oh Go csepte a mí Congelado Congelado Muerto Si él usa su ultimate O sea como les explico Si yo lanzo mi frostbite Y él después usa su ultimate Él se lo quita Pero si él usa su ultimate primero Y yo luego uso mi frostbite Pero si lo congelo Si así es importante Muy muy importante Usar bien sus poderes En las peleas No voy a morir El shotgun estaba en top lane Lo vi por el minimapa Esta división Y lentea demasiado Quiero la willow Esa es la más molesta Tengo el timber todavía aquí Tengo ghost acceptor Mátalos tío Mátalos Tengo urna Tengo ghost acceptor Tengo mi primer spell Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¿Se dan cuenta lo importante Del posicionamiento Como support? Tienen que aprender A posicionarse mucho Si estás mal parado En el mapa Créeme que no vas a volar Ni siquiera un segundo Te van a volar Y te vas a sentir Totalmente inútil En las peleas Si juegas support Siempre acostúmbrate A mantenerte Entre árboles Estas son sombras ¿Me entiendes? Toda esta parte de acá No te pueden ver Ni aquí Aquí tal vez sí Pero solamente Si es que ellos Se acercan Entre los árboles Un support Normalmente Nunca debería golpear O sobre todo Una crystal mereng Casi no deberías golpear Porque el héroe Es muy débil Lo que sí hace Es pusher las líneas Con el primer spell Quiero comprar wars Aquí tengo un war Para comprar Aún no sé Qué más voy a comprar Este ítem Está más que bien Me parece que una Blink Dagger Está bien Pero yo no puedo Por ejemplo Priorizar Mis ítems Antes que los wars Y los entes Como support No, no está bien Que yo haga eso Así que siempre Priorizo la visión Antes que otra cosa Creo que tienen war acá Probablemente Donde siempre caminan Es porque se guardean Tenían war ahí Yo ni golpeo Solamente lanzo mis poderes Y me sigo posicionando Para los siguientes ejercicios El war aquí Casi me cuesta la vida Pero tengo 1422 de vida No soy nada débil Ya aguanto algo más De daño Y estoy trayendo wars Para poder pelear Y darme más visión El anti-mage Ya estoy escalando Un poco más En ítems Abajo de pelea Mi TP está en el backpack No llego Pero puedo pushar esto Por mientras Pusheo esto Y llego abajo Si llego abajo Si es muy importante Aprender a jugar Con el minimapa Para que sepas A donde ir O que vas a hacer Si no usas Este minimapa No está por gusto Este minimapa No está por gusto Si no saben Usarlo Solamente van a jugar así Solamente van a ver Lo que su héroe Les permite ver O hasta donde van a cliquear Pero en verdad Hay algo que te da Supervisión Y es este minimapa Que si lo aprendes a usar Vas a poder Saber A donde ir O al menos Saber a donde No puedes ir De esa manera Te vas a dar cuenta De los ganks El Ursa viene Por ejemplo Lo acabo de ver Por minimapa Si yo solamente Viera mi héroe O lo que ve mi héroe Pues no podría Reducir esas cosas Bien No quiero que se vaya No quiero dejarlo ir Pero mis aliados Tampoco siguen Entonces no puedo avanzar Tanto Están gastando Muchos spells Al azar Cancelada la raga Del Ursa Posicionamiento Pero bien Yo ni siquiera Me Yo ni siquiera Golpeo Yo espero Doy visión Con los wards Y centros Lanzo poderes Los que puedo lanzar No golpeo Tengo mis poderes Suave activos Hay un Haze Aquí Y lo acaba De tomar El Shadow Con su Botellita Tiene BKB Ya ok Forzamos BKB De 10 segundos Esa es una BKB 10 Ahora es de 9 Tiene un war Aquí Ni siquiera Necesite usar El Ghost Scepter Porque estaba Muy bien Posicionado Nunca Nunca Debes golpear Con Crystal Maiden Es lo único Que si no tienes Que hacer A menos que estés Ganando Y estés en un 5 Contra 3 5 contra 2 Ganando pelea Entonces puedes golpear Porque sabes Que no te van a matar Pero en una pelea abierta En donde todos lanzan Poderes al azar ¿Quién crees Que muera primero? Según la Crystal Maiden Porque no tiene nada No aguanta Estos son wars clásicos Yo prefiero poner wars Poco usuales Este war me da Visión de la línea Por donde ellos van a salir Y voy a saber Hacia donde se van a dirigir Si ellos pasan por aquí Voy a saber Si suben Si avanzan Si se van a bosquear O si es que no los veo Es porque han hecho smoke Porque tenemos Dos wars En sus entradas Sabemos a donde van a ir Y podemos interceptarlos Creo que han hecho smoke Si han hecho smoke Porque han pasado Por encima de mis wars Y pagó pato el lion Y necesito más wars En sus entradas Esto lo dejo de lado Creo Si el TP Pagó pato el lion Porque no lo veía Él estaba muy seguro Porque pues no veía Tenía wars adelante No tendría por qué morir Voy a cambiar el dash Por los entradas Me parece más sutil Esto es muy peligroso Para mí No morí creo Estoy muy muerto Estoy súper súper muerto Avanzan muy rápido Lo único bueno es que El anti-meng Se está pusheando La otra línea Están avanzando muy tonto Mientras el anti-mage Les está rompiendo Toda la base Creo que sí salgo No hay fortificación Pero sí salgo Timber bota bien Se muere Ya gasto todo Voy alistando el TP Para poder llegar a la pelea Y evitar que los rompan Voy al TP escondido Alistó el sentry Para evitar que ellos baqueen Tengo que dejarlos baquear Tiro spell Y me muevo No, hasta sigo golpeando Congelado Muerto Ok, bien Ni un golpe Ni un puto golpe Solamente spells Nada de golpes Acá con la crystal La urna sirve para Regenerar a tus aliados Cuando tengan poca vida Y la pelea Medio Acabe Ellos retroceden Tus los curas Vuelven a la pelea O sea Sirve mucho Este item Para aprovechar bien Las peleas Las peleas tempranas O cualquier tipo de peleas También la puedes mejorar Si quieres Pero eso ya es otra historia Si tú Crees necesario Mejorar La mejoras Yo la mejoro Porque no tienen héroes Que dependen de la regeneración Entonces solamente la uso Para cuidar a mis aliados Sentries para el Shadowfin Shadowfin está muerto ¿No queremos pusher? No, no creo Lo que sí es que puedo asegurar Este campo Por si acaso Hay un Tomo de experiencia libre Por ejemplo Yo no puedo Pelear Sin mis cores Porque Yo no hago daño Yo simplemente Doy slow Congelo Y uso ulti Pero Bien usado Pues bien posicionado Voy a poner un centro Aquí por si acaso Me gustaría comprar Gema Pero si me matan Entonces No puedo comprar Una gema Ahorita Me pueden matar Tampoco puedo comprar BKB Porque a golpes También me destruyen De hecho No sé por qué No tengo Glimmer Cape Aquí es muy buen Ítimo La Glimmer Cape El Lion no tiene daga Por favor Ya se va a morir Tengo que llegar Cuanto antes Dursa ya lo vi Le estoy cancelando Su daga Nada más Para que él no entre A la pelea Yo le estoy haciendo Perder tiempo Super Super Tiempo Ni un golpe Bien El Lursa estaba Muy mal posicionado Yo lo vi Pero como vi Que estaba lejos De sus aliados Lo molesté O sea Él no puede matarme Por mi temización Tengo el Ghost Acceptor Tengo La daga O sea No me puede matar No tan fácil Se va a demorar Entonces va a perder Mucho tiempo Ya gastaron Golem No muero No muero No Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Habrá valido la pena Eso O sea Es que el Warlock Nos conectó a todos Con el primer spell Alguien no lanzó El Golem No, no valió la pena Para nada No debía haber muerto Eso me pasa Por estar muy mal parado En la pelea El Warlock Ya salió La Glimmer Cape La Glimmer Cape está bien Esto ya no me va a servir La voy a ir vendiendo Pero que compra Aparte de eso Creo que ya puedo comprar Gema Pero si compro Gema Tendría que jugar Mucho más seguro Me parece Porque si pierdo la Gema Ellos la toman De guardean todo Y Adiós El Razor Si es totalmente Inútil En las peleas Totalmente El problema Aquí es el Warlock Porque el héroe Hace mucho caos En las peleas Cursa Estaba cancelada Golpe, golpe Porque sus oleos Están lejos Parqueo nomás Lugar seguro ¿Cuándo golpeo Cuando mis oleos Están lejos? Eso es todo Lo que puedo hacer Glimmer Cape Para el Timber Para que no Lo estén persiguiendo Tengo que seguir Molestando con poderes Aquí Ni un golpe Ni un golpe Más slow Mi Tranquil Wood Sigue en activas Tengo Glimmer Cape No llegué a cancelarlo Sigo molestando Mantengo mi distancia Pero sigo molestando Yo tengo la gema Tenían un War ahí Ni un golpe Esto solamente es posible Si es que no golpeo Es peligroso pues Las Tranquil Boots Me ayudan mucho Así me caigan Spells Si yo tengo mis Tranquil Boots Activas Estos no se desactivan Para nada Y me ayudan a generar Mucha vida En las peleas Y me dan velocidad De movimiento Mientras siguen activas Atrás están Shadows Y yo tengo gema Ya gastó su BKB Ursa en pelea Urna para cancelar Daga No Así Ya gastó su último El Slow es bueno Crossway Puedo golpear Porque somos más El Shadows No tiene BKB No quiero morir Tío Ya aquí es donde sirve La urna Después de las peleas Ganas cargas de urna Si Regeneras vida Mientras vas escapando Solo tengo que Permanecer cerca Del Dantimage Yo tengo la gema No me deje Auxilio Congelado Usó su ultimate Antes del tiempo Podemos pelear Y eso no voy a golpear Solamente lo voy a congelar Mis tranquil boots Siguen activas Cuando te das cuenta Que ya estás empezando A jugar bien de support Cuando en las peleas Tus tranquil boots Están activas Solo ahí te das cuenta En las peleas En todo momento Mis tranquil boots Estuvieron activas Porque no golpeo Simplemente lanzo spells Nosotros cedo Me posiciono Y espero Y espero Hasta que cargan mis poderes Sigo lanzando spells O sea soy un Un héroe muy molesto Muchos piensan Que la crisis de Megan Es totalmente inútil En el juego Pero nada que ver El héroe es muy útil De hecho Todos los héroes Son muy útiles Solamente tienes que saber Qué hacer ¿No? Puta soy un support Qué carajos Me matan muy rápido Y no es que el problema El support Sino que el problema Es que estás Entrando mucho O avanzando Además No sé por qué Le dio el talento De ataque Aquí creo que Tienen guard El primer spell Me da visión La ayuda de guardiar Esto no tengo Que perder mucho tiempo Con los pills Porque la agresión Está bajo Yo tengo que Pushar O molestar Lo que sea Un golpe Sigo esperando Ya se desactivaron Mis tranquil boots Porque me voltearon Los pills No tengo nadie Para curar aquí Creo que ya ganamos Porque O no Sí, sí ganamos Creo La vaina es pelear Bien aquí En su base Durso ya está vivo Yo estoy esperando Nada más Tengo Glimmer K Todavía Estoy muy lento Estoy muy lento Estoy muy lento Me muero 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 Lo que me mata No son los golpes Lo que me mata Es el primer spell Del Warlock Que me conecta Con los cores Como los cores Están constantemente Están siendo Golpeados Yo salgo perdiendo Está solo Está solo Por eso puedo golpear Ahí no Ahí no Bajo no Ahora sí puedo Voltear Casi me muero Enemiga Porque el Urso Avanzaba mucho Y una vez Él avanzaba Y gastaba Sus poderes Yo no le dejaba Irse Lo lenteaba Y lo congelaba Mucho Y mantenía Mi distancia Para que no me mate Tengo ítems Para el Urso Así que No hay problema Y lo que tengo Que reaccionar Rápido Congelado Miren el Warlock Como joder Lo voy a congelar Para que no moleste Como él Solamente queda El Warlock Y el Racer 2 Si fuera una media Más baja Creo que sí Hubiera podido Explicarles Más cosas Como Esa es una media Bastante alta Bueno La partida Fue ligeramente buena Porque Jugaban bien Todos No eran Para nada Quedados 34 asistencias Como support He estado Muy muy presente En todas las peleas Tengo más asistencias Que todas Este es prácticamente El score Que tiene que tener Un support No tiene que matar Tanto Hacer Tengo más Mas Hacer Q Tengo más Tengo más